Vamos a prepararse No se acuera Rodrini y se balza Guarda que llega primero No, amigo Andamos por presencia Musica, solo el capo ah vení que nos hagan una foto Pablo, vení ¡No! Vamos a llegar a Carreiro y de Carreiro Maniquín y después Manau. Estamos a 370 km de Manau. Llega el nuevo día. Es momento de ingresar a pie en lo profundo de la selva y descubrir sus secretos. Sirve para comunicarse acá en la selva. Escuchen la sonoridad que tiene. El sonido va para arriba y se expande por las ramas y se escucha a varios kilómetros de distancia. Las especies animales no dejan de asombrar a los viajeros, como el famoso delfín rosa del Amazonas y otro menos amistoso, el cocodrilo amazónico. Los viajeros y el cocodrilo amistados, el cocodrilo amistados. El cocodrilo amistados, el cocodrilo amistados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!